Hola amigos de Lima News, acabamos de salir de la función de prensa de Yango, sangre de mi sangre, dirigida por Aldo Salvini. Estará en nuestras salas a partir de 25 de enero. No se la pierdan. ¿Cómo has cambiado, Yango? Esos 15 años en cana te han golpeado. ¿Y a ti? ¿Te han hinchado? Estamos ahora con Sergio Gagliani, quien vuelve a interpretar luego de mucho tiempo este papel en Yango. Cuéntanos, Sergio. 15 años, 15 años. 15 años, cuéntanos. ¿Qué ha sentido en esta experiencia, nuevamente? Bueno, con la película, súper bacán, ¿no? Súper bacán. Está bien contundente, está bien potente. Creo que estos 15 años se reflejan también en el lenguaje que ha usado la película esta vez, ¿no? Súper contento. ¿Qué tal con tus escenas de acción? ¿Has tenido que ponerte en forma, practicar mucho? No, 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 porque el personaje justamente tiene eso. Si te das cuenta, estoy bastante subido de peso en la película. Y es porque el personaje ya, digamos que se vuelve un policía de escritorio. Entonces, ¿qué es lo típico? Digamos, ya no es capitán, es comandante, debería ser coronel. Entonces, ya para darle un poco también el paso del tiempo, ¿no? Pero sí, o sea, yo hago deporte todos los días, así que no, por eso es el único problema. Estoy con el gran Oscar López, Daniel. Daniel, está el gran Daniel. ¿Cómo estás? Oye, yo muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal la visión de la película? Espectacular, linda película, muy emocionante, llena de... Buen cuello, ¿eh? Sí, ¿no? Me han dicho, tengo un juego de Pitbull. Tengo así esta impresión de haber salido de una... de muchas sensaciones positivas, ¿no? Creo que es una película con mucha emoción, mucha acción, mucho suspenso, sangre, balas, ley, desorden, sicarios. Entonces, creo que es esa ficción que nos emociona, ¿no? Cuéntanos un poco sobre tu personaje para que la gente se entere un poco así de la película, se introduzca. Mi personaje se llama Colorado, es un sicario, anda en moto, este... y es un tipo irascible, un poco complicado. Dispara y después pregunta. Y... y tiene un... varios efectos físicos, si quieres, o de comunicación. Que lo hace gracioso, a pesar del... del contexto dramático. Y... y se mete en un gran lío por tener la lengua tan larga. ¿Tiro la firma? Mis hijos, José. Puta, compadre, ¿tú sabes cómo es José? Ese es el Montana, ¿no? Encuentro en esta oportunidad con Emanuel Soriano. ¿Qué? ¿Estén todas? Ahorita un poquito, sí. Un poquito. Ahorita estamos en La Piedra Oscura, en Dolorina y ahora principalmente en Yango, Sangre de mi Sangre, que estrena ahorita ya, el 25 de enero. ¿Qué tal la experiencia de trabajar con Giovanni? ¿Trabajar en la película nacional, en la película de acción? Bastante contento, bastante contento con el resultado. O sea, desde las grabaciones fue ya algo increíble poder trabajar todas estas escenas de todo nivel, tanto de dramatismo, de emotividad, ¿no? De erotismo, de acción. Y finalmente ver el resultado aquí ha sido increíble. Me voy a quedar con las ganas de felicitar tu trabajo. La verdad, he visto un cambio radical de la actitud y todo tu trabajo en esta película, ¿no? Y es bastante interesante. Cuéntanos, ¿qué tal trabajar con Stephanie? Que has tenido un trabajo intenso, ¿no? De acción. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Con Stephanie tenemos mucha confianza. Hemos trabajado desde hace años ya. Y en La Reina de las Carretillas, en Clave 1, luego ahora en Colorina también y ahora finalmente en Yango, Sangre de mi Sangre. Ya teníamos una comunicación en el teatro también. Entonces, el nivel de confianza es muy bueno y no ha habido tanta... Lo van a averiguar. No ha sido, claro. No ha sido difícil para poder realizar las escenas eróticas que nos tocaron, ¿no? Las que van a ver cuando vayan al cine. Sí, la van a pasar muy bien. Y no solo por eso, sino por todo lo que tiene la película. Está llena de acción, las actuaciones, la imagen. Es una película, valga la redundancia, muy cinematográfica. En el sentido de cómo ha manejado Aldo Salvini en los planos, cómo cuenta la historia. Es una película que se puede decir bastante director también. La musicalización también ha estado muchas veces. Es increíble. El trabajo de musicalización, de fotografía, está muy bueno. La van de verdad, fuera de Floros, la van a pasar muy bien. Qué bueno, qué bueno. No solo porque está él, sino porque sí se van a divertir. Eso es lo último. Ahora estamos comprando, ya sé, el menor de toda la familia de Yango, Sangre de mi Sangre. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia. No, fue una experiencia increíble. Realmente yo he salido de la sala satisfecho. Totalmente. Superó mis expectativas en la película. Yo sabía que iba a ser buena por la calidad de actores que hay, pero realmente hablando de lo técnico, o sea, todo lo que han hecho en post, la música, todo de por sí está increíble. Realmente me ha dejado bastante contento y satisfecho con el resultado. Me imagino que llegaste a ver Yango anterior y cuál fue tu reacción a saber que ya estabas siendo parte de la segunda parte. No, realmente fue un honor. Enterarte de que vas a ser hijo de una leyenda, o sea, porque es un clásico, pero bueno, quién dime quién no ha visto Yango. Entonces, ser el hijo de Yango realmente fue un reto difícil para mí, pero lo tomé súper bien porque también los actores me apoyaron en todo sentido. Entonces, realmente estuve contento, estuve contento en todo momento porque grabar con ellos fue súper fácil. Creo que no estoy spoileando mucho cuando digo que tu personaje practica box, pero tú también practicas box o otro deporte. Yo sí hago bastante deporte, pero box, gracias a Yango, comencé a practicar más box. O sea, yo tuve unas clases intensivas para hacer específicamente las escenas, pero el box me encantó y no lo dejé y hasta ahora boxeo. Realmente, realmente me ha ayudado bastante, ¿no? Me ha ayudado bastante porque es un deporte más y es algo que me ayudó en todo sentido. Entonces, realmente fue bonito, fue bonito porque Yango hizo que yo siga algo que realmente me gusta. Entonces, estoy feliz. ¡Yango! ¡Oye! ¡Señoras y señores, este es un asalto! ¡Fuera, listo! Estoy con Belén de Urbina, emocionado. ¿Qué tal la película? Bien, por volverte a ver en esta película, como la chica dinamita, creo que para muchos va a ser un boom, no una explosión. Sí, hermoso. ¿Qué tal? ¿Tú cómo estás? Feliz, feliz, más que feliz. Emocionada, conmovida, orgullosa de formar parte de esta película porque realmente es un producto impresionante, impresionante. Todavía no puedo creer el peliculón que he visto. Ya muero por verla por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez. Creo que hay mucha energía entre todos los actores, entre todo el trabajo que han logrado para esta película. El trabajo de mis compañeros es realmente impecable. No podría escoger a un personaje. Stephanie Orba está maravillosa. El trabajo de Manuel Soriano es increíble. El trabajo de todos, realmente. No podría escoger un personaje. No solo la parte actoral, sino la parte de caracterización. La historia te atrapa desde el principio hasta el final. Todo el trabajo visual que ha hecho Aldo Salvini, que crea un universo increíble para la película. Estoy muy, muy orgullosa de formar parte de esta película. Bueno, y nos encontramos aquí con la gente de Brava, con Aldo Migagiro, que está parte del elenco de Django, sangre, mi sangre. ¿Cómo estás, Aldo? Contento. Después de ver la película, muy contento. Vino muy asustado, porque tenía miedo de no encajar, porque me había planteado al director algo arriesgado y me arrepentí que era ser un villano que tenga ciertos visos de humor, ciertos visos que sean más sordios, porque te abraza, se sonríe, ahí te acuchilla, ¿no? Y dije, a lo mejor no funciona y me voy a sentir totalmente responsable de que no, pero me parece que ha funcionado. Me parece que la gente, por lo que han hecho tus colegas y mis compañeros también, la cosa ha funcionado muy bien. Así que estamos contentos. Estoy muy contento y espero ya que sea el día del estreno, espero que ya sea el día para ver la película, para disfrutarla. ¿Es tu primer villano, creo? Sí, claro. De hecho, es un ejercicio soñado, porque venía a ser dos protagonistas que tuvieron la suerte de ser éxitos de taquilla como Once Machos y Calichín y que te ofrezcan inmediatamente después un villano. Es como, ¿qué ha pasado? Es una cosa, ¿no? O sea, de verdad no lo podía creer, así que estoy muy, muy, muy contento, muy contento. ¿Tú sabes quién soy? Permíteme recuperar a mi familia. ¡Pasa! No nos abandones. Te estás volviendo viejo, Yanko. O me estoy volviendo sabio. Vayan al cine, amigos de Lime News. No se pierdan Yanko Sangre de Mi Sangre. La van a disfrutar de principio a fin. Van a llegar a su butaca, se van a sentar con su canchita y se van a caer así hasta el final. Cuídense, pásenla bien. Chau, chau. Chau, chau. Música Gracias por ver el video.